¡Hola a todos chicos! Bienvenido en el vídeo de hoy. Estamos en el tercer día de Year of the Bull. Por entrar ya tenemos para reclamar este, y este también lo tenemos para reclamar tras haber eliminado a 20 enemigos con Valkirias. Esto lo podéis hacer en el modo historia, cooperativa, el memorial arena, en los crónicos, etcétera. Reclamamos, vamos aquí y tendríamos tres fichas. Convertimos, lo vamos a completar ahora. Convertimos, este sería aquí y ahora nos han dado otra por transformar la primera ficha, esta que nos dan en una pieza de puzzle. Convertimos y ya habríamos completado este puzzle. GG señores. Los 15 cristalitos, reclamamos también esto, perfecto. Y ya tendríamos el primero y el segundo hechos. Ahora tendríamos que ir al tercero. Tenemos que hacer dos materiales B, damos a Go. Venimos aquí y hacemos dos. Ya habríamos cumplido la de los dos materiales B. Reclamamos, podremos ir al puzzle y empezamos aquí a convertir. A ver, esto es... yo creo que este es aquí. No, aquí no es. Aquí, ok. Y la siguiente... ¿Qué sería? Creo que es por aquí. Sí, exacto. Vale, tenemos que hacer las misiones diarias y completar 120 duty, ok. Y esta que nos dice completa cuatro veces cualquier etapa de entrenamiento táctico o incursión estándar. Vale, ok. Esta se puede hacer siete días, vale. Y esta 120 es ahora, vale. Es diaria. Vale, vamos. Y he hecho cuatro etapas. Vale, pues vamos a darle. Esto para entrar tenéis que darle a automatch, ok. Para que nos empareje con gente random. A ver, porque esto hay que hacerlo con gente. Venga, venga, venga. Y así habríamos terminado la cooperativa, señores. Vale. Así la habríamos terminado. Ok. Yo lo he hecho entero, vale. Pero no es necesario. Con que hagamos cuatro ya nos valdría. Ok. Vale, señores. Y ya una vez he hecho... Yo he hecho las seis, vale. Pero en la misión esa tenéis que hacer cuatro. Vale. Con que hagáis las cuatro primeras tendrías que hacer la A y la B. Vale. Ya os tendréis completada la misión esa, vale. Yo me he hecho ya hasta la sexta porque ya que estaba, digo, lo termino, ok. Porque muchas veces, como esto depende de terceras personas, muchas veces no encuentras a gente para hacerlas y es más complejo, vale. O tardan en entrar en la partida y tal, ok. Reclamos las misiones diarias, con lo cual ya habríamos llegado a las 120 que nos pide, a las 120 que nos pide. Ok. Ok. ¿Cómo? ¿Qué ray? ¡Ah! Eh... Se ha bugueado. Vale. Nos vamos a... A esto que son las rayes. Vale. Bueno, ve. Las corréis. Eh... Me he hecho... Eh... Seis fast, etc. Y no me la has contado. No me la has contado. No me la has contado. What? ¿Por qué? No me las has contado, chibengüencha. Eh... Vale. Mañana la volveré a intentar con estas. Vale. Porque si cuando llegáis a cierto nivel ya podéis hacer dos de estas, vale. Dos cooperativas. En mi caso puedo ir a por la katana de Mei y a por los guantes Fuguo. Entonces, bueno. Mañana iré... Y haré esta. Lo pone aquí. Hacer cuatro rayes. Hacer cuatro rayes. ¿Qué lo pone ahí? What the fuck? Dejad por los comentarios. Vale. Si sabéis el motivo por el que no me ha funcionado porque he hecho una ray. Vale. No hemos venido para acá. Encima me he hecho hasta seis. Vale. Y... No. A ver. Que si fuera... Habrá gente que me diga. No, Mari. Es que tienes que hacer cuatro veces una cooperativa de esas. En plan. Pasártela cuatro veces. Me tendría que haber dado una de cuatro al menos. ¿Sabéis lo que os digo? I don't know. I don't know. Bueno, está. Mañana hago lo del guante, chicos. Y ya está. A ver si me doy cuenta. Voy a que esté de bug la misión. Básicamente. ¿Ok? Pues si no, no le veo lógica. No le veo lógica. Vale. Así que nada. A ver. Eh... Convertimos las dos que tenemos. No sé si es un poco F, pero bueno. Este creo que es aquí. Vale. Este también. Este creo que es aquí. Y... Y nada, chicos. Espero que este video les haya ayudado. Decidme, decidme si a vosotros eh... os pasa lo mismo con esta misión. ¿Vale? Que no se cumple. ¿Vale? Me lo decís en los comentarios. ¿Ok? Y nada, chicos. Espero que este video les haya ayudado. No olvides dejar su like, sus foros, suscribirse y nos vemos. Adiós.